Hay gente que no se fija en los datos. Muchas veces nos centramos, como somos del área financiera o el área comercial o el área, cualquier área que seamos, pues solo nos fijamos en los datos que ya conocemos, los datos que ya siempre manejamos, los datos que aquellos que creemos que nos dan los resultados o que creemos que realmente deberíamos fijarnos o porque lo hace X empresa o porque lo hace X persona. Entonces, por eso también hay que hacerlo y lo hacemos así también y lo hemos hecho toda la vida, decían los expertos en el fútbol. Y entonces yo me fijé en eso y digo, ostras, pues ese es un detalle que hay que tener en cuenta. No muchas veces lo que es o lo que creemos que ya es estándar o que es padrón o lo que siempre hay que ir o por donde siempre hay que ir, sino que hay que fijarnos a lo mejor en algún otro tipo de dato, alguna otra referencia y obtener resultados a través de eso. No es siempre lo mismo. Muchas veces hay que incluso romper esos padrones y decir, no, es que siempre se ha hecho así, es que siempre se va a ser así, es que eso siempre ha dado resultado. Puede ser que sí, pero en algún momento, oye, llega una persona como esta, por ejemplo, y te da resultados mucho mayores. Entonces, hay que pensar muchas veces en eso también y tener ese punto de vista.